Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Momentos en YouTube. Yo soy Abel Bernardo y hoy tenemos otro invitado muy especial desde la ciudad de Montevideo en Uruguay y hoy está con nosotros. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida? Hola mi gente, un placer estar acá, soy el Ricardito el Super Flow. Soy de Montevideo, Uruguay, hago rap, reggaeton y trap y alguna fusión de géneros urbanos. Ricardito, contanos cómo empezaste a aprender y a tocar música. Cuando tenía 12 años se mudó una familia de uruguayos que venía de Estados Unidos y uno de los hijos de la familia era de mi edad y tenía tres cassettes de rap de Public Enemy y ahí fue cuando me enamoré del rap y empecé a rapear y hacía fonética, cantaba rap en inglés pero no sabía ni lo que estaba cantando, por imitación. Y empecé a rapear en castellano que empezó a venir música de Centroamérica, de Sandy Papo y Proyecto 1, todas esas cosas. Y ahí me enamoré del rap y empecé a rapear, a cantar canciones y me pedían en los cumpleaños que rapear y bailaba también y todo eso. Genial, Ricardito, realmente muy interesante lo que nos contaste sobre tus comienzos en la música. Y contame, ¿cómo comenzaste a componer música? Yo comencé a escribir a los 8 años de edad y a los 19 empecé a hacer rap. En el 2008 grabé mi primer CD de estudio y no fue hasta el 2017 que me metí en el estudio de nuevo y empecé de lleno con esto. Y desde ahí me han otorgado un par de premios acá en Uruguay, el Destaque Victoria por canción de reggaetón por alto contenido social. Estuve nominado este año con tres temas postulados, tuve tres temas postulados a los premios Bardell y estoy nominado a los CD de oro en Chile. Y me dieron en 2019 el premio Estrella del Sur acá en Montevideo también. Sensacional, Ricardito. Realmente el premio La Estrella del Sur habrá sido para vos y para tu familia un reconocimiento increíble. Realmente te felicito muchísimo por eso. Y contame, ¿vos tocas algún instrumento musical? Sí, toco tres instrumentos, chico, repique y piano, que son autóctonos de nuestro candombe uruguayo, que tiene las raíces de los esclavos afro. Porque mi familia siempre en los cumpleaños siempre somos de cantar candombe y bailar candombe y antes mucho siempre en los cumpleaños siempre se llevaba tambores a mi familia, ¿verdad? Y desde muy chiquito me enseñaron a tocar y tengo como un don natural para la percusión en esos tres instrumentos. Genial, Ricardito. Y contame, ¿has escrito muchas canciones? Yo tengo muchas letras escritas. Cuando quiero sacar una letra o un género, busco la pista que le calce a mi letra y la adapto, ¿no? Los tempos y todo. Y ahí saco el tema. O a veces escucho una pista que me gusta mucho y digo, tengo la letra para esa pista y la adapto enseguida y me meto en el estudio y la saco. Es depende, es depende. A veces tengo una letra que quiero sacar y a veces encuentro una pista que quiero grabar sobre ella. Contanos, ¿cómo te inspirás vos para componer tus canciones, tu música, tus letras? Sí, la inspiración muchas veces se llega sola, ¿viste? Hay veces que estoy así y se me ocurre, me pasa por la cabeza una letra y siempre tengo lapicera y papel a mano y manoteo el papel y la lapicera y entro a escribir y a veces es solo un verso y a veces es una canción y a veces son dos canciones, tres, es depende. A veces estoy seis meses sin escribir. A veces son, me piden que haga una letra para un tema, para una colaboración y escucho la letra y ya me sale. Puedo escribir a demanda. Quiero escribir una canción y la escribo. Tengo esa facilidad también. ¿Y cuál es la motivación y el objetivo que vos tenés con toda la música que vos haces? Una de las motivaciones que tengo es que hay gente que me ha parado en la calle y me ha dicho Pa, Ricardo, estoy re mal y escucho tus temas y me hacen llorar, pero me la dan para adelante y lo escucho todos los días porque me dan ánimo y fuerza. Dar la alegría a la gente, eso está impresionante. Que te paren por la calle y te reconozcan, eso es la misma persona que te escuchan. Y segundo, como cualquier persona que hace algo que la apasiona, es poder llegar a vivir de esto. Es poder darle a la familia de uno lo mejor que se pueda. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con lo que vos decís. Darle alegría a la gente y a tu familia, yo creo que es súper importante para un músico. Proyectar sus sentimientos que nacen del corazón a la gente y sentir esa respuesta, yo creo que debe ser increíble. Y escúchame, con respecto a la música que vos hacés, ¿vos sos solista o trabajás con un grupo de músicos? Yo soy solista, hago mis propias letras y los arreglos de las canciones, todo individualmente, ¿no? No tengo un equipo que me escriba ni nada por el estilo. Ricardito, contanos sobre tus proyectos y todo lo que vos tenés pensado para tu futuro como artista. Lo que quiero hacer es volver a hacer mis propias pistas, que hace muchos años que no hago, ¿no? Y lo segundo es que termine ahora la pandemia y meterme de cabeza en el estudio, que tengo unos cuantos temas que quiero grabar, que van a... doy palabras que van a explotar y van a gustar mucho. Y acá recibí un mensaje de una de tus admiradoras que quiere saber dónde puede encontrar tu música. Puede encontrarme en Instagram, en YouTube y en Facebook como el Ricardito. Y tengo una página en Facebook que se llama Ricardito Tattoo también, donde están mis tatuajes y los murales que hago. Muchísimas gracias, Ricardito, por haber aceptado esta entrevista en Momentos en YouTube. Realmente te felicitamos por toda tu carrera artística y todos tus éxitos. Y te deseamos todo lo mejor en tu futuro como músico. Ahora los voy a dejar con un temita que hice en colaboración para Smoke Green. Un disco que sacó mi compañero Aaron Gatica de México. Espero que les guste. Este tuvo postulado Los Gardeles este año también. Está sonando por toda Argentina, Uruguay y muchos países. Se escucha venir el flow de este beat. Me monto sobre él, tirando rimas hacia el mic. Sean todos bienvenidos a este mi sistema. Donde la única regla es que no hayan reglas. Aprendes a vivir con los dedos hacia ti. Pero como yo fumo y no dejes de fluir. No le tengo miedo a lo que venga. Porque ya le he demostrado que en todo soy una verga. Aquí sigo, voy, tranquilo, como explico lo que digo. Yo sigo, cállese el hocico. Que para esto yo si tengo ritmo. Llegó el silencio a esta morada. Como verga no se saca bola marihuana. Bendita y sagrada sana mi alma cansada. Dejose mi fin, esa agüita pesa la planada. El sexo me dejó preso a la mierda. Eso, el dedo que me apuntala te lo confieso. Prendo un magulio, pienso sus besos. Cayo boca, vuelo seso, cortando grueso. No hago caso a esas mamadas. Ni lo que digan tantas pavadas. Me tiraron pa' los lobos, no entendía nada. Y volví liderando la manada. El Ricardito, un gusto estar acá. Por la perdición dulce, nada mamarada. Poco aceptar mi adicción, no. Pero no me importa ahora eso. El prejuicio te tiene preso. Su mirada no te remuerde. No me refugio al ser la oveja verde. De sur viene un aire de esperanza. Los traigo en la pena y con eso me alcanza. Pa' que lo escuche la banda o la que tranza. Vengo cortando cabeza y quebrando lanza. No me rindo, calles, soy usted, yo sigo insistiendo. Imagínate solo, es el comienzo, parece locura. Cuando lo pienso, pero son obras de arte. Cuando las plamo en el lienzo, día y noche. Se quema verde, porque acá abajo nadie duerme. No ha nacido quien va a joderme. Dicen que no, pero quieren verme. Ya van a tenerme sonando en vivo. Tirando a sus oídos todo lo que escribo. Una puta película lo que he vivido. Pero no me quejo, pues lo pasé chido. Nacido entre la manada, buscando la perdición. Se vacaba mi mirada, poco aceptan mi adicción. Pero poco importa ahora eso. El prejuicio te tiene preso. Su mirada no me remuerde. Orgullo ser la hueja verde. Sí, le agradezco a Abel Bernardo, el productor, a Momentos, a toda la gente que hace posible este segmento. Y un saludo grande para toda la gente de Chicago, Illinois. A todos los hermanos de Estados Unidos, a todos los hermanos de Argentina y a todos los que escuchen y vean el programa. Los espero por las redes entonces. Y un abrazo grande acá de Montevideo, Uruguay, al Ricardito. Muy bien, amigos. Entonces hemos llegado al final de este show con Ricardito, músico de Montevideo, Uruguay. Realmente ha sido una entrevista maravillosa. Y ustedes que están escuchando este show, si les gustó, denos un like, un me gusta. Hagan un comentario y no se olviden de suscribirse a este canal. Esto ha sido todo por hoy en Momentos en YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!